¡Se levanten! ¿Dónde están las banderas? ¡Muévanse! ¿Dónde están las iglesias? A ver, levanten sus banderas, ábranlas ¡Levanten tus manos en esta noche, iglesia! ¡Vamos a empezar a celebrar su nombre! ¡Quien vive! Si tú quieres venir a lanzar ¡Ven! ¡Mátense adelante! ¡Celebramos! ¡Vamos, iglesia! ¡Mátense! ¡Que se muevan esas banderas en esta noche! Por lo grande de tu nombre Por la pobreza de su voz Por lo grande de su nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré en tus hazañas De tu gran poder Abusearé su nombre con gloria Y en su nombre una fiesta ¡Vamos juntos! Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta en honor ¡A que ola! ¡Vamos, iglesia! Sonaré bandera Sonaré bandera Sonaré rompera En honor ¡A que ola! Yo haré Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta en honor ¡A que ola! ¡Eso! Sonaré bandera Sonaré rompera En honor ¡Aquí vamos! ¡Vamos, cielo, un brito de julio! ¡Ven y le danza delante del Señor! Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre te alabaré Cantaré en tus hazañas de tu gran poder En tu nombre te haré, tu nombre con gloria Llevo en su nombre en la fiesta ¡Ven y le danza delante del Señor! ¡Ven y le danza delante del Señor! ¡Esas banderas que se muevan en esta noche! ¡Ven y le danza delante del Señor! ¡Saldaré cualquiera! ¡Saldaré, yo me traerlo! ¡Ven y le danza delante del Señor! 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 Yo haré una fiesta a Jehová Yo haré un pandero a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta de honor A Jehová Vamos iglesia Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta de honor Sonar el pandero, sonar el trompeta de honor Mira hermano, hermana, estamos celebrando nuestro 30 aniversario 30 años en el camino, avanzando Yo te invito a venir, únete a la celebración Estamos de fiesta, vamos a danzar delante de la...